Señores, acá está la definición telefónica y la gente con casi 500.000 votos decide cuál es la pareja que sigue en él bailando, que se va a unir y que va a bailar el lunes a los finalistas el lunes va a estar bailando en esta pista Lolo Rossi, nuestra jefa de coach, reemplazando a Florencia Peña y Nicolás Ileama y la pareja que quiere hoy, la otra lamentablemente hoy termina en el certamen y el lunes tendremos sentencia, duelo y eliminación el martes arranca la salsa acrobática que va hasta el jueves y el viernes duelo de 5 de tango y el lunes vamos a saber si es la gran final de 4 va a haber dos semifinales y una final Señoras y señores, yo les decía que la votación era muy pareja y la pareja ganadora en el certamen esta noche sigue con él 51.83 la pareja que se va con el 48.17 señoras y señores, la gente decide que con el 51.83% de los votos está entre los 7 mejores la pareja de Paula Chávez y Peter Alfonso ¡Va a este camarita Elirio! Elirio en la tribuna ya ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Oh, de Peter! Y hace un plano cerca que tenés dos cámaras ahí más ¡Señores! ¡Oh, de Peter! ¡Míralo como gritan las chicas ahí tremendo! ¡Oh, de Peter! ¡Son finalistas de Orlando! ¡Y un gran aplauso para Alexandra Larson! ¡Y Bill Valet pasó a reemplazar a Liz Solari ¡Y estuvo ahí cerquita por meterse en la final, eh! ¡Le seguimos viendo ahora ahí! ¡Muy lindo todo! ¡Muy bien, Larson! ¡Ay! Yo río para no llorar ¡Muy bien, está bien! No, la verdad que hay muchas gracias ¡Muchas, muchas gracias! La verdad que gracias a vos por ser la Cobra y la Sueca ¡Vamos, la Cobra! Sí, gracias por ser mi equipo la verdad me fue todo... ¡Ay, es una locura tan linda! ¡Ay, me muero! Es como me cambió la vida totalmente estoy tan agradecida por esta oportunidad al jurado, a todos un beso a cada uno la verdad es que son increíbles y a la producción de Día del Sur por darme tanta alegría en mi vida a la gente gracias por la buena onda a la bailarina, a la Tenele ¡Ay, todo, todo! quiero agradecer a todos porque de verdad de corazón estoy tan feliz y como ya dije o sea, me voy feliz pero si estaba todavía iba a ser súper feliz y vamos no, gracias, gracias gracias, un beso, gracias a volar son divinas bueno, necesito una cosa nada más espero que nadie lo sepa sí en el oído me va a decir algo antes de irse qué lindo estos son los momentos lindos sí, sí nos estamos despidiendo y me hace el poner colorado ya me puse colorado, ¿no? chicos, blanco y negro en la tele tiene que ser ¿quién inventó el color? estúpido chau, señores sí, ahí dejalo, perfecto bueno señores vos también señores, qué divina bueno nada, no puedo decir divina señores y un gran aplauso a Paula Chávez Peter Alfonso ¿qué tal? entre los siete mejores el lunes va a bailar Peter con Marisa García Millán cada entre los mejores del bailando un gran aplauso y ojalá se recupere Paulista quédense ahí no se muevan señores, nada más muchísimas gracias señora Reina Reis muchísimas gracias señor Uabila muchísimas gracias señor Ricardo Bor muchísimas gracias señora Níbal Pachano y muchísimas gracias señor Marcelo Molino y gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches todas las noches de hace 23 años muchas gracias gracias Liguria por vestirme estamos muy felices porque fue una noche muy emocionante nada más en el lunes en vivo como siempre hasta el final seguimos aquí en este Bailán 2012 buen fin de semana para todos nos encontramos armen el arbolito mañana nos vemos el próximo lunes chau hasta el lunes buen fin de semana chau 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 chau